Les saludo con mucho gusto y celebro que septiembre sea el mes del testamento, el mes del testamento donde podremos elegir a quién vamos a compartir ese patrimonio que hoy nos hace sentir tanto orgullo. Para poder conversar sobre esto tengo un invitado muy especial en esta ocasión, el licenciado Miguel Farfán que forma parte activa de UNICEF. UNICEF, envejez creativa, ¿qué es lo que sucede? Bueno, les invito a que se queden con nosotros porque van a descubrir algo muy interesante. Miguel, muchísimas gracias, un gusto que estés con nosotros y que vengas a hablarnos de un tema muy importante, el testamento y UNICEF. Primero que nada, UNICEF, recuérdame un poco, ¿cuál es la función de este organismo internacional? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, Pati, muy contento de estar contigo. Y bueno, pues UNICEF es una organización, una agencia de las Naciones Unidas que su principal labor es garantizar los derechos de los niños y las niñas en todo el mundo. ¿Cómo se vincula ahora con el tema del testamento? ¿Cómo vamos a poder ayudar? ¿Dónde está la vinculación? Bueno, pues es un tema muy interesante porque a través de UNICEF las personas pueden realmente incluirnos en su testamento para que se garantice esta protección de los derechos de los niños y las niñas en un futuro a través de lo que puedan legar hacia UNICEF. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora que yo voy a dejar el testamento a mis seres queridos, en teoría, ¿debo considerar de alguna manera a UNICEF? ¿Cómo es eso? Así es, uno cuando ya está pensando en qué es lo que va a dejar a su familia, una vez que ya se haya cubierto a toda su familia, o incluso si no tienen familiares, se puede dejar directamente bienes materiales, cuentas bancarias, alguna obra de arte, dinero en efectivo, se le puede dejar a UNICEF a través de un testamento, echar una lotería formalmente, para que esto vaya directamente a la protección de niños y niñas. ¿Por qué UNICEF tiene que recurrir a este tipo de donaciones? Yo creo que es muy importante dejar huella en nuestra vida y finalmente es una opción que tenemos para dejar huella y que en un futuro más niñas y más niñas cuenten con educación, cuenten con una buena nutrición y con diferentes instrumentos que garanticen sus derechos al 100%. De momento puede parecer sorpresivo, pero yo nunca había escuchado que UNICEF solicitara ser incluido en un testamento. ¿Esto se hace ya en otros países? De momento puede resultar sorpresivo, pero ¿ya es costumbre o tradición en otros lugares? Así es, Pati. En otros países, principalmente en Europa, en Estados Unidos, este tipo de programas ya es muy común desde hace muchos años, en México es algo mucho más novedoso, como bien lo dices, en UNICEF lanzamos este programa en 2018. Realmente tenemos tres años que estamos tratando de impulsarlo y justamente aprovechamos septiembre, que es el mes del testamento, para poder promocionar más esta práctica. ¿Cómo me ayuda UNICEF a poder hacer esto? A ver, para hacer un testamento necesito un notario. Para poderte dejar algo no es solamente de palabras, sino tiene que quedar establecido. Tú decías una obra de arte, un bien inmueble, una cuenta. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me ayudas UNICEF para que yo te tome en cuenta en mi testamento? Bueno, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Interesante. UNICEF recientemente, a principios de este año, acaba de refrender un acuerdo que tenemos con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, en el que firmamos en conjunto para poder justamente impulsar la cultura del testamento, y en este caso el testamento solidario. Entonces, si una persona desea incluir a UNICEF en su testamento, lo más importante es que nos contacte y lo que hacemos a través de este acuerdo con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es que se le puede proporcionar un descuento del 100% si es UNICEF heredero universal, un descuento de hasta 50% en el testamento, si se incluye como parte de los beneficiarios a UNICEF. Pues es atractivo, de entrada, ¿no? Oye, ¿y si hay quien les deja el 100%? No me lo imagino, pero cuéntame, ¿hay ya algún caso, por lo menos en Europa, que te deje todo y diga mi herencia y todo para UNICEF? Sí, de hecho en México ya tenemos casos en los que personas nos han dejado el 100% de una herencia, de alguna propiedad, etcétera, y también hemos sido parte de los beneficiarios, ¿no? A lo mejor con algunos sobrinos, algún hermano, y UNICEF incluido en los beneficiarios. Dime otra cosa, ¿en qué programas, dame un poquito de más claridad, UNICEF ayuda a los niños, a las niñas, a los jóvenes a planes de alimentación, auxilio en momentos de crisis, un terremoto, una inundación, ahí está UNICEF ayudando, dime, ¿en qué programas se van encauzando esto, los grandes programas de UNICEF? Sí, cuando una persona deja en su testamento a UNICEF, bueno, se va a todos los programas en general. En México tenemos un programa de educación muy importante, un programa de nutrición, un programa de protección a la niñez, ¿no? Esos son los principales programas, pero también es muy importante la respuesta que UNICEF tiene, principalmente en las emergencias, y puede ser aquí en México o en el resto del mundo. Recientemente, por ejemplo, hemos vivido lo que está sucediendo en Afganistán, lo que pasó con el terremoto en Haití hace unas semanas, entonces también, obviamente, UNICEF tiene una respuesta en este tipo de emergencias, y parte de esos fondos pueden destinarse a este tipo de respuestas. O sea, ese dinero se va a utilizar para respaldar lo que UNICEF hace en el mundo, por la niñez del mundo, aunque tú en este caso representas UNICEF México. Así es, los fondos que se recaudan en México, normalmente, el 90% se utilizan en programas en el país. Para México. Para México. Ah, mira, qué interesante. Y solamente cuando es necesario, se puede también destinar hacia una emergencia internacional, y sobre todo si la persona así lo desea también, ¿no? Claro. Se puede destinar algo en específico. Oye, ¿y qué otras, qué han recibido? O sea, me dices que ya hay quien te ha dado el 100%. En estos primeros tres años, ¿qué les han donado? ¿Una casa, un auto? ¿Qué es lo que ha recibido de parte de población mexicana? Pues hemos sido beneficiarios de seguros de vida, hemos estado como beneficiarios de cuentas bancarias, y también hemos recibido, en conjunto con otros beneficiarios, inmuebles, bienes inmuebles. Hay, a veces, yo te comentaba hace unos minutos, que hay personas cada vez más, personas mayores, ya lo sabemos, y Vejez Creativa es justamente ese canal. Pero también cada vez va a crecer el número de personas que no tienen hijos. De ahí que fuera interesante que las personas adultas mayores que ahora nos están viendo y tuviesen algo que heredar, aunque no tengan familia, pensaran en UNICEF. Así es, de hecho, los casos que hemos tenido en México han sido personas justamente que no tenían hijos y incluyeron a UNICEF en su testamento. ¿Con qué reflexión final nos vamos, Miguel? Pues bueno, lo principal es que uno puede dejar huella en este mundo a través de la protección a la niñez. Yo creo que es muy importante y yo realmente los invito a todos ustedes a que incluyan a UNICEF en su testamento, que lo consideren, si tienen un seguro de vida también lo pueden incluir en su totalidad o como parte de los beneficiarios, y que nos ayuden realmente en esta labor de proteger a toda la niñez en México y el mundo. En México y el mundo. Y me queda claro también que hay un sector de adolescentes que ahora están sumando en UNICEF. Pues queda en sus manos la decisión final. Si usted está en esa posibilidad de heredar a los seres queridos o si no tuviera, la presencia de UNICEF es una opción. Y fíjese que no va a quedarse en una pequeña familia, sino en esa gran familia que constituye, que construye todos los días UNICEF, no solo en México, sino en todo el mundo. Le agradezco su atención. Vejez Creativa le espera en la próxima reunión muy pronto.